Ya estamos en contacto con el Dr. Ricardo Iriel, quien es médico deportólogo. Doctor, ¿cómo levantes? Que nada, muy buenos días y gracias por estos minutos. Muy buenos días, ¿cómo le van a ustedes? ¿Cómo le van a ustedes? Muy bien. Aquí, bien, desde Buenos Aires, celebrando justamente el sábado, día 6, fue el día de la actividad física, el ejercicio físico. Y bueno, muy contentos porque todo lo que se organizó salió maravillosamente bien. Y en este caso, doctor, ¿por qué es importante para las personas hacer actividad física? Vamos a remontarnos a algo muy simple y sencillo, que es las áreas de la conducta. Nosotros somos, a ver cómo llamarlo, un ente, una cosa así, donde tenemos un montón de situaciones dentro, un montón de componentes. Entre ellos está la psiquis. Y en la psiquis hay elementos cognitivos, otros elementos socio-afectivos. Y en la parte motora, obviamente, el elemento físico. El movimiento y la actividad física es lo que une a esas tres áreas de la conducta. O sea, si yo no tengo un buen movimiento, seguramente puede ser porque tenga afectada la parte motora, la parte socio-afectiva o la parte cognitiva e intelectiva. Entonces, cuando yo estoy haciendo una actividad física, manifiesto, mi cuerpo habla a través del movimiento. Esa es la base fundamental del movimiento en el humano. Bueno, ahora bien, ¿qué me trae este movimiento? Este movimiento me trae nada más ni nada menos que un aumento de algunas hormonas dentro de mi organismo que me dan placer. Y eso me va a favorecer a un montón de cosas. Por ejemplo, voy a aumentar hormonas que me van a dar un aumento anabólico. Un aumento anabólico en el sentido de que voy a mejorar mi capacidad muscular. Voy a tener un mejor estado de ánimo, porque habíamos dicho, hablo de lo físico, ahora estoy hablando de lo socio-afectivo. Y voy a conocer un montón de cosas más nuevas también a partir del ejercicio que estoy haciendo. Y en este caso, doctor, me parece importantísimo el tema, ¿no? De entender que no solamente es ejercitar un músculo. A ver, ahí nos escucha. A ver, doctor. A ver, hola, doctor. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar o recuperar el contacto con el doctor, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la actividad física que, como bien lo decía Agus, no es solamente ejercitar, no sé, los brazos o las piernas, sino también el tema de la cabeza. Uno muchas veces no se da cuenta, pero ayuda y un montón poder realizar actividad física. ¿Estamos con el doctor de vuelta? Sí, está el doctor. ¿Nos escucha, doctor? Sí, se ve que hay alguna persona que le gusta hacer actividad física y lo está boicoteando. Bueno, doctor, ahí volvemos a retornar el contacto. Quiero quedarme con esto de la actividad física porque ayuda y mucho también a la salud mental, ¿no? A la salud de la cabeza. Pero siempre escuchamos recomendaciones que los adultos mayores tienen que hacer actividad física. Pero, ¿qué pasa con los adultos jóvenes? ¿Qué pasa con los niños? ¿La actividad física tiene que ser en cualquier momento de la vida? La actividad física empieza desde que nacemos hasta que decimos chau, chau, adiós a este mundo. Porque todo es a partir del movimiento, nos movemos. El movimiento es vida. Yo habitualmente a las personas, sí, bien dicen, a los adultos mayores. En realidad, el adulto mayor hace actividad física acorde a lo que pueda. Y el niño hace acorde a lo que puede. Y el atleta de alto rendimiento que tiene 20 años hace acorde a lo que puede. O sea, todos hacemos actividad física. Todos debemos hacer actividad física. ¿Qué tipo de actividad física y la que te guste? Porque la realidad es esta, ¿no? Porque yo siempre discuto con muchos colegas, ¿no? Que, bueno, ellos no son por el área del deporte, pero les dicen a la gente, sí, vaya a caminar. Y por ahí a la señora, a doña Rosa, no le gusta ir a caminar. Entonces, va a caminar una semana, una semana y media, dos, y deja de caminar. Porque no le gusta esa actividad física. Entonces, tenemos que buscar algo que nos guste a todos. O sea, Agustín, seguramente a vos te va a gustar hacer un tipo de deporte o algún tipo de actividad física. Y quizás a mí esa actividad física no me guste. Pero si entre... Cada uno hace lo que a uno le gusta. A ver, a mí me gusta tomar café amargo y quizás a vos te gusta tomarlo con el alucorante, ¿entendés? O sea, cada uno hace la actividad, pero debemos hacer actividad física. Doc, en este contexto y hablando justamente de la actividad física y de lo que es específico o no, el que te dice, yo no tengo tiempo para hacer actividad física, pero en vez de eso, elijo ir caminando a mi trabajo, elijo las escaleras en vez del ascensor, elijo algunos hábitos, si se quieren, más saludables. Entonces, ¿son válidos o es medio un chante el que hace eso? Una hermosa recurrencia decir no tengo tiempo. Ok. Porque te puedo asegurar que la persona que te dice no tengo tiempo para hacer actividad física y te estoy pidiendo nada más que 20 minutos, media hora, seguramente tiene tiempo para agarrar el celular y ponerse a jugar un jueguito o para mirar qué pasa en las redes sociales, que es un gran enemigo ahora de la actividad física, porque el celular, la tablet, la compu, lo que quieras, la playstation para los chicos y para los grandes también en algunos casos, es algo muy nocivo para la actividad física de esa persona. Perfecto. Doctor, por último, tiene que ver un poco también con esto, ¿no?, de no hacer algo por obligación, sino entendiendo lo bien que nos hace. ¿La actividad física tiene que ser cuánto tiempo por día? Porque muchos te dicen también que si no es más de una hora o una hora por lo menos, no hiciste actividad física. ¿Cuánto tiempo necesitamos ponerle a la actividad física diariamente? Eso depende de las características físicas de cada persona y tiene que ver también con las capacidades del lugar. No es lo mismo que estés entrenando en Jujuy que que estés entrenando acá en Buenos Aires. Las alturas son distintas, las características anatómicas... Sí, los tiempos son distintos. Y los tiempos son distintos. Hay un montón de cosas distintas. Entonces, todo tiene que ver con la característica individual de cada persona. Pero, ¿hacer media hora de ejercicio sirve? ¿Hacer media hora sirve? Hacer media hora sirve. Hacer algo sirve. Siempre sirve. Porque lo que tenemos que tratar de buscar es aumentar la frecuencia cardíaca, mejorar la capacidad del tono muscular, y eso se hace a través de la actividad física. Ir a caminar, ¿es una actividad física? Yo habitualmente digo no, pero antes que nada vale. Yo prefiero que hagan alguna otra actividad. Actividad yoga, tai chi, no sé, stretching, aquajín a las abuelas. Digo a las abuelas porque a las abuelas muchos no se enganchan con el tema del aquajín. Pero realmente cualquier actividad que se haga vale. Cuento algo cortito, pero que vale la pena. Acá había una señora en mi consultorio, es más, la Juanjo hace muchísimos años atrás, que esa señora no hacía absolutamente nada. A los 60 años esta señora, y la conocía de tiempo atrás, yo era médico de cabecera de tanto de ella como de marido, mi esposo se fallece y me dice, ¿qué hago Ricardo? Y yo no sé por qué le dije, le dije, anda a correr. Bueno, la señora el año anterior a que comenzara la pandemia, que encerró a todos, hizo el cruce de los Andes, con 78 años. Entonces, no hay tiempo, no hay momento de la vida en que no se puede hacer actividad física. Esta señora tenía capacidades, pero repito, esta señora no ha hecho nunca absolutamente nada. Entonces, esto es maravilloso por parte de ella, pero ¿sabés cuántas personas hay que no se dan cuenta de esto? Y es tremendo, porque es más fácil estar con el control remoto mirando una película en el silloncito de tu casa, que realmente, que piensa que no, estoy descansando, estoy bien, y realmente lo que te estás haciendo es que te estás autoflagelando vos solo. Y aparte de entender la mejor calidad de vida que nos da la actividad física, que eso es realmente algo notable cuando uno comienza a hacer esta actividad. Y por último, lo que recién decía, doctor, 10, 15 minutos o media hora es más que no hacer absolutamente nada. Así que, a seguir apostando a la actividad física. Perfecto. Vos, al cabo, empezás a hacer actividad física en forma regular y bien organizada de acuerdo a tus capacidades individuales. Obviamente una persona de 100 kilos no va a ser lo mismo como de 70 o de 50. Igual que los sexos, porque son distintas características físicas, hormonales y todo lo demás. Fíjate esto, al mes de trabajo físico correcto, la tensión arterial desciende un 10%. Así que imagínate lo importante que es la actividad física. Que ya en un mes nada más descienda el 10% de la hipertensión arterial, la tensión arterial, eso ya es maravilloso. Y se está marcando que eso realmente es lo que sirve del deporte o de la actividad física. Y estoy hablando de actividad física, no estoy hablando de deporte arreglado, que eso es otra cosa. Doctor, muchísimas gracias por los conceptos, muchísimas gracias por las palabras. Un verdadero plazaje. Hasta luego.